Así hay que hacer. Sí, con olas todos. Ya me decían, ¿dónde está Juan? Voy a ingresar desde allí corriendo. ¿Sí? Hacemos una columna. Claro, tipo NBA. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Placer y saludarlo. Creo que la novela se va a terminar ya en Wisterman. Debe terminar en las próximas horas. ¿Cuánto queda para la novela? Gisckini está aquí en La Paz, quiere hablar con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. El presidente no le ha dado la entrevista y no creo que lo reciba. Ah, está acá. Está, está ayudando. Ayer escapó. Llegaron hasta su domicilio. A su casa. Y había otra columna de gente que lo estaba esperando en la casa de su padre. Al final la familia no tiene nada que ver en este tema. No, por supuesto. Él se metió a algo que no sabe, que desconoce. Y yo no sé cuáles eran los motivos que lo impulsaron a tomar esa decisión de hacerse cargo de una institución. A mí me comentaron que había gente que iba a prestar dinero. Pero yo no voy a ser presidente de un club y sin llevar un mango. No tenía ni pago a minerales. Claro. Complicado. Ofreció, leía, ya lo decía ayer, ofreció 2.000 dólares, ¿no? 2.000 dólares. Pero para repartir entre, creo que son como 30, 80 más o menos salía. Entonces le dijeron, una etapa más grande que submarino. Sí, sí, sí. Claro. Ahora, ya parte de la directiva de... Han renunciado dos, ya se bajaron dos del barco. Pero las protestas, así estaban. Se fueron hasta el domicilio anoche para posibilitar que se vaya este señor. Soria puede jugar con todo, menos con Billy Sermán. Que se meta eso en su cabeza. No vas a jugar con Billy Sermán y... Soria, Soria, cabrón. ¡Soria! 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 Lo que quiere, no se quiere. ¡La concha de tu madre! Tenemos información, no está acá, por si acaso, ya se ha ido, ya ha escapado en taxi, no está en vano. Es simbólico, queremos que la gente sepa que no lo queremos en club. Nosotros vamos a estar aquí haciendo vigilia pacífica, no vamos a molestar a los vecinos, simplemente queremos esperar si algún rato va a venir el señor Garizori a dar la cara linchada. Nada más, queremos entregarle la carta en su cara y que en su cara nos diga que va a poner la plata y si no, que se vaya allá, y se va a ir, aunque no tiene ni un peso. Tiene que irse, no vamos a molestar a los vecinos, no vamos a molestar a nadie, estamos aquí pacíficamente y vamos a estar, si tenemos que estar toda la noche, lo vamos a estar, pero no vamos a molestar a nadie. ¿Estamos en eso de acuerdo? Sí, sí, va a ser pacífico, va a ser pacífico, no se preocupe. ¿Van a permanecer aquí oficial, de todas maneras? Sí, vamos a estar acá y vamos a esperar también que cumplan lo que han dicho de que no va a venir. ¿Qué recomendación le daría a la hinchada? Bueno, que todos tienen que hablar, no podemos seguir a las manos, o alguna cosa que pueda atentar contra el Cerú, o la infraestructura de las villanas. ¿La intención es esa, no? Claro, siempre evitar y evitar que haya algún enfrentamiento o una especie. ¿Se van a retirar o van a preguntar? Vamos a esperar acá, vamos a ver. ¡Gracias! 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 hecho absolutamente nada. Dicen que invirtió un millón. Aquí le mostramos 800.000, sin contar recaudaciones, sin contar una serie de cosas. Se han puesto un peso. En su momento, después, ah, anoche en el programa, hablamos con Mario Guamán, con el ingeniero, porque es el único que podría hacerse cargo en un grupo de personas. Está dispuesto. Está dispuesto. Está dispuesto. Es más, ya lanzó una especie de plan de salvataje. Hay que solucionar un mes de sueldo para que el plantel vuelva. Ya se había hablado con el técnico del chileno. Está dispuesto a negociar. Porque por eso no se pueden inscribir jugadores. El Pato también. El Pato no quiere bajarle un peso a la deuda. Así de esa manera. Yo sé que toda la gente cobra lo que tiene que cobrar, pero a veces preferiría un mal arreglo que un buen juicio. Exacto. Ahora, de repente, ¿no está dispuesto con la actual administración? No, no, con la nueva. Ya se habló con él. Ya, anoche lo dio a conocer. Además, este equipo hay que traer siquiera, dijo, ocho jugadores para poder armarlo. Para salvar. Está partiendo con menos seis puntos, ¿no? Complicado. Es muy complicado. Primero salvar el descenso. Pero primero hay que salvarle la vida a este. Y parece que el señor Soria... No, este es como... ¿Te acordás ese desgraciado que se inmoló con la secta de seguidores en los Estados Unidos? ¿No? Este se quiere inmolar con el club que no es de él, ¿no? Ahora... Cada vez le quedan menos seguidores, ¿no? Porque aquí ha habido un alcahueterío terrible. Los burkas han alcahueteado, a cuenta de viajes de la Copa Libertadores de América. Cuando hicieron el edificio, ¿quién fue el que hizo los muebles? Gente vinculada allí, a ellos mismos. Entonces, se han venido aprovechando el tema. Pases VIP, ¿te acuerdas? Para ir al estadio. O sea, nada es por nada. Y ahora... Y las entradas que las compraban en 10 pesos, las vendían en 30. De eso han vivido todos estos insanos, ¿no? Ahora, Soria está acá, esperando justamente reunirse con el presidente de la federación. ¿Lo recibirán? Mirá las pancartas que están saliendo. Esas son las pancartas que hay en la ciudad de Cochabamba. ¿Esto pegaron dónde? ¿En su casa? Están pegados en su casa, han pegado en todos lados. Ahora, ¿y qué tiene que ver Pastén en todo esto? Porque ahí a un ladito veo Pastén... Falso profeta, dice, la mentira se te acabó. Pastén HDP, dice. Soria, mentirle, mentiste a los... Tengo nada que ver, yo. Debe ser que la señora es la que me ha pedido por favor que lo pongan eso allí. Pero bueno, eso es parte del oficio, ¿no? Pero y así se han venido multiplicando los pedidos. Pero este es un tema, es un alcahueterío que viene y que tiene que ver también con muchos colegas, ¿no? O sea, a veces no. Nosotros, por ejemplo, Yucra está perseguido. Los Yucra donde lo piden lo van a pegar. Ya lo han correteado muchas veces. Ahí tú ves un maltrato hacia los programas deportivos y que el círculo de periodistas deportivos no hace absolutamente nada. El círculo de periodistas a nivel nacional no hace nada. Es el único que le interesa es viajar, pasarlo bien. El de aquí no hay elecciones. Hace no sé cuántos años que debieron haberse ido. Entonces, esto está manipulado el tema. O sea, cuando nos afecta a nosotros, los que no comulgamos con las ideas de estos, no hay ningún voto de apoyo al trabajo periodístico. Pero cuando alguno de los alcahuetes que se manejan en sus círculos sociales de ellos, alguien lo ofende, sacan los comunicados, salen a defender y se rasgan la vestidura. ¿Eso está hablando del periodismo deportivo? Sí, estoy hablando del periodismo deportivo. Ah, pensé del periodismo boliviano. Es casi igual. Es casi lo mismo. O sea, nadie te explotee. Hombre, yo he sido el primer periodista que he sido... A mí me llevaron a un juicio. Fui enjuiciado. ¿Ya? Es más, yo tengo condena. ¿Usted cree que alguien dijo algo? El incapaz del presidente del círculo de periodistas deportivos, ¿sabes lo que mandó ese día cuando los Paco me estaban llevando preso? Que no me llevaron todavía con una orden que había caducado. había caducado una orden de aprehensión para una presentación. Salió a decir que la justicia se encargue de ver este tema. ¿Te podés cuenta estos lacayos de en ese entonces del finado de la Federación Boliviana de Fútbol que estaban de alcahuetes a cuenta de viajes? Todo es eso. Así que, no, no. Cuando ustedes salieron a hablar ayer de lo que le pasó a nuestra periodista, por favor, eso nos pasa a nosotros todos los días. en Santa Cruz nuestro periodista al presidente de Blum ese otro incapaz no lo dejan entrar al estadio. ¿Por qué? Porque el chico dijo que no quería hacer más de Blum y él rompió el carnet. Pero ese es el carnet que él había comprado. No tiene nada que ver con un carnet que tiene que ver con lo que nos da el círculo de periodistas deportivos para hacer nuestro trabajo. Periodista titulado, en la universidad, todo, y no lo dejan entrar en Blum. O sea, lo que pasó con la chica es parte del oficio. Ya, normal. Y es más que nosotros aquí comulgamos no con las ideas de estos, entonces, es normal. Falta que te agarren a puntazo a vos, te peguen dos puñaladas y van a decir que tenías un amante y que el marido del amante te apuñaló. Así lo van a tergiversar. No, no, no. Es así. Entonces, yo creo que hoy se tienen que ir. Bueno, hoy la novela acabaría, tal vez... Él está aquí, quería hablar con el presidente. ¿Y desde acá será la carta o no? No, no, no sé. Este no vuelve para Cochabamba, por lo menos, 15 o 20 días. Claro, va a tener que de acá directo un vuelo a otro lado. No sé. Por refugiarse por acá. Si le alcanzará la plata para hacer eso, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Yo sé que usted tiene que hacer. Sí. Le presento esta. Estrón que se fue a Argentina ayer. ¿Y qué pasó? ¿A entrenar? A jugar. Estoy soltando un poco las piernas ahora, venimos trabajando duro y bueno, ahora con estos amistosos que están planificados esperemos seguir adoptando la idea del entrenador y conformarnos, conformando el grupo que estamos muy unidos y con ganas de que empiece el torneo ya. Dos rivales que van a ser exigentes, primero Atlético Tucumán y luego Gimnasio Jujuy. Sí, sí, rivales exigentes, rivales lindos para medirse, una buena medida para nosotros y bueno, esperemos que salga todo bien y que volvamos con la satisfacción de haber hecho cosas buenas y emprender el torneo en un buen nivel. Yo creo que tratar de buscar el mayor beneficio para nosotros, que nos sirva de mucho, sabemos que estos partidos internacionales nos va a servir de mucho para bueno, tanto la liga como la Copa Libertadores. ¿Cómo lo ves el Atlético Tucumán al gimnasio de Jujuy? No, son rivales muy buenos, ¿no? Por todo lo que hizo Atlético Tucumán el anterior año y bueno, nos va a servir de mucho. Me imagino, Jaime, preparándose para la Copa Libertadores y esto lo viene de la mejor manera. Sí, como te digo, nos va a servir mucho tener este dos internacional y estos partidos con esta calidad de equipo. Y Colón y Colorado esta historia se ha terminado, lo hemos hecho un rapidín, se llama. Sí, un rapidín porque hoy me tengo que ir antes. sí, no hay problema. Esperemos que la novela se termine hoy. Bien. Ojalá, Dios quiera, una y media, el próximo capítulo de la novela. La novela. Sí, el Gieschini. Y Gieschini y bueno, habrá que buscarle algún título. El amoroso, el Gieschini, son todos personajes ficticios que se asemejan a una realidad triste que está viviendo la institución Cochabambina. Es muy triste lo que le pasa a Wisterman. Y si no se va a este tipo hoy, se va a inmolar con una de las más grandes instituciones y es realmente una pena. Y el problema es que le echan la culpa a otros de este mal manejo. Nueve millones de dólares. Que alguien me diga, seis es el otro que hasta ahora da cuenta y está sentado en su casa tranquilo. Y este tres que corretea porque no tiene un mango. Tremendo. Un placer, que le vaya muy bien. 13.30 entonces y a las 21 y mañana cerca a las 10. Si Dios quiere. Estuvo junto a nosotros Juan Pastén. 10 de la mañana, 42 minutos. Nos vamos a una pausa y al volver tenemos más.